es una pregunta que te he hecho antes porque es un vídeo que tú tenías sigues pensando que wismichu como eras insultó al cine insultó al cine lo sigues pensando años después a ver es que esta vez que fue demasiado exagerado también hay que decir estaba en mi etapa la que te comenté antes yo pasé una etapa en youtube muy tóxica muy de crítico elitista muy de crítico elitista que bueno que como beberman cree que es mejor que los demás que fue una etapa que pasé yo de los 19 a los 20 21 años porque yo recuerdo que yo estaba en la escuela de cine estaba en otro círculo y bueno tenía audiencia y me creía jesucristo y los demás que no tienen ni puta idea entonces pasé una etapa bastante dura rollo muy jodida muy tóxica y esa ese vídeo cayó en esa etapa justo igualmente sigo pensando que sí que insultó toda esta introspectacular de redención soy otra persona pero es una puta mierda mira tú crees que llegó a insultar al cine o que es un troleo que se hizo en el cine pues me te quiero mucho bueno no es de mal rollo no 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 es de buen rollo el tema es que cuando hizo bocadillo sí que es eso no la que es la película está la estrenó en sillas y luego hizo el documental exacto que era como la historia real la historia real de cómo se hizo esto y de cómo bueno era como una crítica de cómo cualquier mierda puede proyectarse en un festival si tienes nombre podría decir lo mismo de vosotros sois mi película no es este no porque es porque tenía el play detrás no claro o sea que al final es un poco la pescadilla la pescadilla que se murió de la cola que bueno a ver no sé es un proyecto que veo interesante de hacer pero yo creo que al final es un poco incongruente no o sea resultó incongruente para algunas personas que la crítica acaba siendo lo que lo que hace que muchas veces pasa con críticas que el documental tampoco está tan mal pero sí que era un documental que podría haber hecho cualquier otra persona y no estaría en el festival de málaga ni de broma no pero igualmente yo valoro la propuesta y el interés pero sí que es verdad que bocadillo fue fue un troleo no pero fue un troleo desagradable podría haber sido un troleo bien hecho divertido tal pero fue un troleo en sitias cuando se no no dios mío no en esa época te hubieras cabreado en esa época habría sacado un hilo abro hilo bocadillo devuélveme el dinero cabrón pasó mucho eso la gente pedía la devolución sí sí pero a ver normal y también lo de que en plan ponía como un cartel en plan de cuando entras aquí vas a salir en un documental lo ponían la puerta ya que es como de a ver la cesión de derechos no funciona así no sé era como una cosa que me pareció un poco despropósito en el momento pero yo entiendo que bueno fue un proyecto también a veces se aprende experimentando experimentando con el documental y a ver cuáles eran los límites de hecho no sé no me acuerdo quién lo dirigía pero dirigía un director que hacía documentales no lo dije a alguien malo no 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 creo que era muy colega de berto de terrat no recuerdo ahora cómo era el nombre carlo padial carlo padial sí sí y luego bueno yo creo que hasta el propio isma se avergonza un poco de la entrevista la resistencia es imposible no avergonzarse ya fue todo fue como el combo claro es que al final todo lo que rodeó al proyecto salió mal no o sea es como que no no tal pero bueno que son proyectos no yo creo que ahí quizás intentaba hacer un poco el kaufman pero el cómico es incómodo exacto esa incomodidad cuando él iba a una entrevista nunca sabías si bueno siempre iba a hacer un papel incómodo pero nunca sabías que era verdad y que era mentira yo creo que intentó un poco hacer eso ir a la resistencia ser incómodo pero fue tan incómodo que al final nadie vio eso y vio que que quedó como como el culo y ahí claro se lo tiró muy mal cosas que pasan y se aprende claro es que todo eso si ahora está con el proyecto este el canal de rol y le va de puta madre yo creo que está muy tranquilo está muy bien quizás en un segundo plano no ya tan mainstream y la sensación que me da es que está muy feliz lo importante es estar en paz exactamente que está en paz que está tranquilo y que va haciendo su camino